El cantante colombiano Andrés Cepeda, que está a punto de completar 30 años de una amplia y reconfortante carrera musical, que incluye tres premios Grammy Latino y muchos éxitos radiales, confiesa a Efe que se siente en uno de sus mejores momentos. Me siento en un momento muy bueno de la carrera y quisiera pensar que todavía queda mucho tiempo y mucha música por hacer. Cada año que tengo oportunidad de trabajar con compositores nuevos, como es el caso de George, para mí es la primera vez que trabajo con él, o con otros artistas o con otros productores, se van abriendo como nuevos horizontes y nuevas ideas. Y mientras exista ese deseo de hacer música y de seguir creando cosas diferentes, creo que seguiremos con la idea de que la carrera aún sigue. Cepeda promociona el sencillo Si todo se acaba, que lanzó esta semana junto al mexicano Joss Favela, una balada nostálgica como la que han caracterizado su carrera y habla sobre el fin de una relación, sus consecuencias y el miedo a perder definitivamente a la otra persona. Pero qué bueno sentarse a escuchar una letra bien escrita, con una cosa muy sentida, con una melodía bien especial, con un arreglo grandote, muy cuidadoso, con un sentido un poco más artístico que lo que tú comentabas, de cosas un poquito menos prefabricadas dentro del pop. Y nosotros añoramos eso de la música con la que crecimos. Para Cepeda volver a los escenarios, en agosto pasado junto a Fonseca, su compadre, en una gira por Estados Unidos, fue muy emocionante. Tienes toda la razón, si bien estuvimos muy activos con el tema del streaming y de las presentaciones virtuales, y haciendo una cosa y la otra, pues ciertamente no es lo mismo que estar en vivo frente a un público. Y eso es algo que pudimos comprobar ahorita que regresamos con Fonseca a hacer nuestra gira, la parte de Estados Unidos de nuestra gira con padres. Fue muy emocionante volver a estar en los escenarios, con el público, con la vaina llena, con la gente cantando. No nos imaginábamos que nos íbamos a emocionar tanto cuando llegara ese momento. Esta nueva canción de Cepeda, que se dio a conocer como vocalista de la banda de rock Poligamia en la década de los 90, dice que es especial, porque cuenta con conceptos muy profundos, muy lindos, unas letras muy ricas de oír, muy bien escritas y una melodía deliciosa. No sé cuál, el problema no es cómo, el problema es que cuándo pasará, si todo se acaba, ¿por qué no te has ido?